Dice la siguiente noticia, contratos opacos en Ferraz y empresas públicas, así colabora Sánchez o coloca Sánchez a fontaneros y promotores de Begoña Gómez. Tenemos al otro de Sky, a nuestro querido Carlos García Danero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Don Carlos García Danero, Pedro Sánchez ha descubierto contratos directamente que hacía, de autónomos a altos funcionarios del Partido Socialista que se quedaban sin trabajo y los metían en otras empresas del Estado. Y esta gente siempre estaba relacionada con promocionar a la señora de Sánchez. ¿Cómo lo ve usted esto? Bueno, es que todo lo que estamos viendo cada día es una sorpresa más, ¿no? Una parte más, pero yo creo que ya solo con el principio, pues evidentemente, como hemos dicho muchas veces, esto ya tendríamos, bueno, Sánchez tendría que estar en su casa y desde luego con todo lo que rodea a su familia, pero como insisto, ¿no? Cada día que se mira un poco, pues sale un tema más. Y lógicamente lo extraño, entre comillas, ya nada es extraño, es que no se dé ninguna explicación de nada. O sea, es que cosas que están ya acreditadas, que han ocurrido, que están con papeles firmadas, etcétera, pues si dices algo te vuelvo a decir que es un bulo y se quedan tan anchos, ¿no? Es que eso es lo que es lamentable. Que el otro día el propio ministro Oscar López, ¿no? Decía en el Congreso, se le preguntó, dijo, no, eso es un bulo, eso es un bulo. Cosas que están acreditadas y probadas. Por lo tanto, a esto les da igual todo. Señor Arandenero, lógicamente le da igual todo, pero estamos en un momento donde esta señora, por ejemplo, la han colocado a la tal Leire, que es una fontanera, que era la que hacía dosieres sobre prensa y jueces. Lógicamente esto necesita también dar una explicación, ¿no? No, claro, explicación, hombre, a ver, todo el montaje este que se ha dicho para hablar de la democracia, etcétera, y que te des cuenta, o que se descubra, o se vea, o se sepa, que tiene a personas investigando, a periodistas, políticos, jueces, etcétera, para tener información, para luego atacarles. Bueno, es que es toda una barbaridad, es que es toda una barbaridad, ¿no? Porque al final lo que hacen, pero lo estamos viendo con el juez peinado, ¿no? Cómo se le está persiguiendo la campaña que se le ha hecho desde el punto de vista judicialmente o intentando que no prosiga con la causa, y luego desde el punto de vista personal, ¿no? Sacándole todo. Yo creo que miran en el cubo la basura, que se encuentran algo, ¿no? O sea, es que es una persecución, es una auténtica barbaridad el que se esté persiguiendo así a las personas. Y encima se quiere hacer, o sea, lo aprobó en el Consejo de Ministros y tal, el decir que hay que velar por la democracia, etcétera, para que nos callemos todos la boca, para que vosotros los periodistas no digáis nada, desde luego nos metéis con Sánchez, y todo aquel que no avale su gestión, pero lo ha hecho con sus propios compañeros y sus ministros, ¿no? Que a algunos les ha puesto la cruz después de los cinco días aquellos de reflexión, porque entiende que no le apoyaron lo suficiente. Y cuando llegue el Congreso vamos a ver, todos vamos a saber, quiénes son los que no le apoyaron lo suficiente aquellos días. Es una auténtica barbaridad lo que está pasando. ¿Cuál es el mayor problema? Pues que nos estamos acostumbrando, ¿no? Que aunque lo denunciemos a diario, etcétera, pues ya la gente dice una más, etcétera. Para mí es el verdadero problema, que al final estamos retrocediendo democráticamente de una forma abismal. Le voy a hacer una última pregunta. Hoy ha salido publicado en hispanidad.com que, según decía este medio, que Pedro Sánchez estaría amenazando al señor Feijó para que abandonara el caso Begoña Gómez, que no hurgara más en el caso Begoña Gómez porque le habrían amenazado a sacarle un caso a Feijó. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, yo creo que Feijó tiene la conciencia tranquila y va a seguir haciendo el trabajo que tiene que hacer. A ver, que a nadie le quiera, menos duda, que si el señor Feijó tuviera algo por lo que se le pudiera perseguir de alguna forma, hace tiempo que hubiera aflorado, ¿no? Pues bueno, el Sánchez va a esperar a amenazarle. No, hombre, no, lo hubiera ya… Si hubiera habido algo que pudiera ir contra él, pues hay cosas que no son. Y lo ha intentado, y lo ha intentado diciendo, ahí sí que ha dicho cosas que eran falsas y que estaba acreditado, y se ha acreditado que eran falsas. Y lo ha intentado así, pues evidentemente si tuviera la más mínima cosa que pudiera perjudicar a Feijó, pues lógicamente Sánchez, bueno, pues eso, como digo, bueno es, lo hubiera sacado, pero hace mucho tiempo. ¿Se estaría amenazando con una campaña de fango y mentiras típica del socialismo? Lo que pasa, pero bueno, ya lo están haciendo, lo está intentando, ¿no? Cuando intenta mezclar que si su familia y tal, o sea, porque una hermana, y si es que ni me lo sé muy bien, pero yo creo que es una hermana, ¿no?, de Feijó, que trabaja en una empresa, etcétera, y dice, no, la empresa de la hermana, a ver, que trabaja en una empresa, o sea, es una persecución. No, hombre, no, yo creo que él, lógicamente, Sánchez, pero lo estamos viendo, sobre todo porque amenazar a Feijó, mal, pero amenazar e intentar coaccionar a los jueces, eso sí que es mucho más grave, ¿eh?, porque al final los políticos, pues mira, él te dirá una cosa, tú le dices otra, pero hombre, a los jueces están yendo un punto más allá, siendo el presidente del gobierno, ¿eh?, que a veces parece que se nos olvida que eres el presidente del gobierno. Bueno, pues don Carlos García de Nero, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo, reciba un fuerte abrazo y cuídese mucho. Muchísimas gracias, igualmente.